Tenemos una información de último momento, también producida en la provincia de Mendoza. A ver. Bueno, dos personas perdieron la vida. Esto ocurrió en General Alvear. Ocurrió ayer a la noche, en el kilómetro 760 de la ruta 188, no sé si es nacional, por donde circulaba un camión manejado por un hombre acompañado de su hijo y un amigo. En sentido contrario, viajaban dos hombres en una camioneta Chevrolet S10. Por motivos que se desconocen, los vehículos chocaron de frente. Fue tal el impacto que la camioneta Chevrolet quedó destrozada, dejando los cuerpos de las víctimas fatales atrapados entre los hierros retorcidos de la cabina. En tanto que los ocupantes del camión resultaron con politraumatismos varios, debiendo ser trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos. En el lugar actuó personal de defensa civil, bomberos, policía vial y comisaría 14. Está el fiscal de General Alvear averiguando qué fue lo que pasó. Reiteramos, kilómetro 760 de la ruta 188, anoche terrible choque. Dos personas perdieron la vida. Dos personas perdieron la vida.